Hola, mi nombre es Madeline Airet Núñez Reyes. Soy estudiante de la Universidad Da Vinci, con la Facultad de Enfermería en Cuidado de la Salud del Tercer Semestre. Y ahorita les voy a explicar cómo hacer la administración de un enema de mayor valor. Los materiales utilizados son una sonda, la bolsa, las gansas, guantes quirúrgicos, una jeringa, el enema preparado o para preparar, y el lubricante y una toallita. Ahora procedemos a la preparación de la enema. Hay enemas que ya vienen preparados o enemas para preparar. Cuando es para preparar, se prepara el enema con agua tibia. Ya, si fuera para preparar como este, se pone en baño maría. Entonces procedemos a preparar el enema. Utilizamos la sonda. Ahora para medir la sonda, procedemos a ponernos cuáles. Otra, 1, 1, Ahora procedemos a inspeccionar si el émbolo está en buen estado o no. Primero vamos a medir la zona de 4 pulgadas que son las que se le va a introducir al niño, marcamos las 4 pulgadas con un marcador permanente. Ahora con la jeringa, una vez ya introducida la jeringa procedemos a verificar si se infla el émbolo que es esta bolita acá. Como pueden ver ahí ya se está inflando, eso significa que si está en buen estado. Procedemos a sacar el líquido, ahora procedemos a introducirlo al niño, antes de introducirlo lo que hacemos es lubricarlo, para eso vamos a utilizar las gazas. Echamos un poquito de lubricante a la gasa para lubricar la zona y le ubicamos la aguja y la zona. Hasta donde están las 4 pulgadas. Bueno, ahora procedemos con el niño. Al niño tenemos dos posiciones las cuales podemos utilizar, la podemos poner boca abajo, boca abajo o del lado. Con los glúteos levantados o acuéstele en su lado izquierdo con las rodillas dobladas hacia el pecho. Así. Entonces procedemos a introducir ya con el enema preparado. Y es cuando introducimos la zona en la zona. Jeringa del niño o niña. Insértelo en el recto del niño hasta la marca de 4 pulgadas de la sonda. Sostenga el catéter en la línea para mantenerlo en el lugar correcto. Jeringa de 30 mililitros e infle el globo con 20 a 30 mililitros de aire. Desconecte. Desconecte la jeringa del catéter. Tire suavemente del catéter hasta sentir resistencia. Siga tirando suavemente del catéter durante el enema para que la solución no se derrame. El globo sirve de tapón para evitar fugas. O a 10 minutos. Después de terminar el procedimiento del enema, pasamos a poner al niño en el inodoro de entre 45 a 50 minutos o una hora, digamos. Mientras el niño se siente en el inodoro, al esperar todo ese tiempo, le ponemos más de algún juego o algo, con tal de que se entretenga durante todo ese tiempo. Tensión suave en el catéter. Trate de que tire del émbolo de la jeringa para que salga el aire del globo. Deje que el catéter se salga. Entonces, en lo que el niño está en el baño, esperando los 45 a 50 minutos, nosotros procedemos a lavar lo que es la sonda y la bolsa. Nos lavamos con jabón para poderlo reutilizar. Lavamos bien con agua tibida. Veo. 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 Veo, veo. 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 Ya bien lavado, lo que hacemos es secarlo con una toallita. Aquí ya tenemos la bolsa para volverla a reutilizar. Y eso es todo, ¡Gracias!